Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, estamos terminando esta jornada, estamos terminando también la participación en este encuentro y sobre todo es tiempo de seguir meditando. A la pregunta que hace Natanael a Jesús, ¿de dónde me conoces? La Sagrada Escritura nos lo dice de tantas formas, ¿cierto? Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre yo te conocí y te consagré. O el Señor nos conocía, ¿cierto? Desde que nos estábamos tejiendo en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce si vamos de camino, si estamos sentados, acostados, durmiendo o despiertos. Nos conoce. Pero más que eso, la pregunta es, ¿Jesús nos conoce? Sí, sí nos conoce. Pero nosotros conocemos a Jesús. Si tú me dices, sí, sí lo conozco. A lo mejor, claro, conocemos hechos históricos de Jesús. Que nació de María, su padre era José, que nació en Belén, que se fue a Egipto, que volvió a Nazaret. Que después se fue a Cafarnaum, que hizo milagros, que lo crucificaron, que lo enterraron, que resucitó, que subió a los cielos, que está sentado a la derecha del Padre, etc. Pero no conocimiento de aquí, no conocer a Jesús de aquí, sino acá, en el corazón. ¿Conocemos a Jesús de verdad? ¿O todavía nos cuesta conocerlo? ¿Nos cuesta identificarlo? Jesús conoce a Natanael. Natanael no conoce a Jesús, por eso le dice, ¿Y tú de dónde me conoces? ¿Quién eres tú para decirme todo esto? Y cuando Jesús le dice la verdad, ahí se le cae cierto la teja y entiende quién es Jesús. Nosotros tal vez no le conocemos, y tenemos que conocerlo. Cuando pensamos que conocemos a alguien, no averiguamos de su vida. Nos contentamos con que, sí, parece que lo conozco. En cambio, cuando queremos conocer a alguien, compramos, por ejemplo, si de algún ídolo le compramos la discografía, la biografía, los libros, etc. Bueno, ojalá seamos así con Jesús. Que lo queramos conocer, porque sólo conociéndolo, Él nos podrá decir de dónde nos conoce y hacia dónde debemos ir. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.